Volviendo al tema de los superhéroes, ahorita estábamos platicando fuera del cuadro que también hiciste a otro superhéroe de Marvel que solamente ha tenido ahorita en pantalla grande una aparición. Una aparición. ¿Cuál es? Con los cuatro fantásticos, el Silver Surfer. Y el Silver Surfer, que era como un personaje místico del espacio y demás, y tenía una voz, o sea, si la tiene grave, todavía eres más sacada. Era así. Galactus es mi tierra. Vengo de ahí. ¡Ay, güey! Sí, entonces, solo apareció una vez, por ahí se mencionó, me habían dicho que igual tenía una peli, pero creo que ya no. Me siento bien que me toque la oportunidad de hacerlo, si el día de mañana quieren doblar a Robert Downey con otra voz, ¡qué padre que me tocó hacerlo! Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.